Música ¡Wow! ¡Qué angosto, ¿no? Música Bueno, finalmente hicimos lo que nos indicaron Y nos vinimos por este otro camino Que al principio sí es bastante ancho Como pueden ver allí Era más cómodo, más despejado Y caminamos aproximadamente unos 45 minutos ¡Oh, my God! Tremendo deslado ¡Ay! ¡Qué peligroso! ¡Ay, mi arma! ¿Dónde nos metimos? ¿Dónde nos metimos? En el gracia del casco ¡Nos están de chingados más! Sí, pero aquí donde estamos No salpica la fiebre La verdad que es muy lamentable Veníamos con la ilusión De poder entrar a la cueva Bueno, por aquí les dejo las fotos De cómo se mira en Google Pero sí había leído Que estaba en este estado Había tenido un desprendimiento Y la cueva había sido bloqueada Pero lo que estamos presenciando hoy Es lamentable Miren, miren, me salticó Se está desprendiendo Mira cómo caen Se va a desprender esta vaina ¡Coño! ¡Mierda! Miren cómo caen Miren, miren Total ¡Ay! ¡Coño! ¡Coño, coño! ¡La madre! ¡Coño! Estas piedras salpican ¡Qué triste! A simple vista Pareciera que eso es cerro Que es piedra Pero no Todo esto es cielo No les dije el nombre Se llama Casner Glaciar Caminamos Desde la orilla De la carretera Casi una hora Un camino Un poco Nada agradable Pero bueno Para mí que no estoy acostumbrada A hacer hiking Y No me voy a quejar La verdad Pensaba Tenía la idea Que podía tener el chance De entrar a la cueva Como otros Que si fueron afortunados Y lamentablemente No es así Está totalmente En deshielo Pero Se ve que es muy bonito Pero que triste Que triste Al fondo Miren Las montañas Súper Nevadas Y detrás de aquí Del glaciar Las montañas También están Nevadas Pero bueno Todas esas rocas Vienen Desprendiéndose Y es lo que está Aquí a mi espalda Acumulado Totalmente peligroso Porque una vez que caen Salpican Bastante Distante Lo curioso Es que yo juraba Que esto era Como tierra Porque yo miré Un señor Caminando allá arriba Pero no Esto es hielo O sea Sumamente peligroso Imagínate que te resbale Y nada más Que te puedo decir Pero Allá adentro Se ve Blanco Un poquito azul Muy Muy bonito Ojos No es fácil Llegar aquí Porque es un camino Que no tiene señalización Lo agarré Por medio de Google Más o menos Los tips Y logré llegar Y luego le preguntamos A unas personas locales Que estaban en la carretera Y nos mandaron Por un camino Que no sé si lo voy a poner El inicial No era Nos encontramos Una muchacha Y nos dijeron Que era más fácil Por aquí Por aquí Él era muy Muy angosto Y bueno Nos encontramos con esto Ya faltando 20 minutos Para llegar Nos dijo una pareja Que lamentablemente No era lo que ellos Estaban esperando Pero pues que le diéramos Que ya no estaba La cueva accesible Que es esta Pero bueno Aquí estamos Es uno de los glaciares Más accesibles Que tiene aquí La ciudad de Perva Se llama Repito Kasner Glacial Y tiene 2.5 millas Así que No es tan difícil Pues venimos con agua Vamos a descansar Aquí un ratito Trajimos Cosita para Para comer Allá vienen Las rocas rodando Lo que se oye Es cuando caen Wow De verdad Que es lamentable Yo soñaba Con que me iba a meter Ahí dentro de la cueva Soñaba Pero no Todos estamos aquí Frustrados Todos Porque jurábamos Que podíamos tener Acceso Y toda esta agua Se ve desde el principio O sea Pero no pensábamos Que la cueva Iba a estar así Mi maridito Está volando el dron Obvio No lo puede meter Porque como está cayendo agua Pues el dron Automáticamente Se devuelve Pero bueno De todas maneras Se siente algo bonito Estar aquí Por lo menos decirlo Intentamos Y logramos llegar A lo que es la entrada Seguimos Seguimos Que Para adelante Para allá Y decidimos Parar aquí Para contarle A mis amigos Lo que es El Transalaska Pipeline Es un oleoducto De 800 millas Que va Desde los campos Petrolíferos De Pruzhoi Hasta el puerto De Valdés Fue construido En 1974 Concluyéndose así En 1977 Con un costo De 8 mil Millones De dólares Actualmente Gestionado Por un consorcio El oleoducto Transporta Nada más Y nada menos Que 525 mil Barriles De petróleo Al día Y es el único Oleoducto Que entra Al círculo Polar Ártico Desde La ciudad De Fairbanks La verdad Es que Es asombroso Como esta tubería Ha podido Resistir El duro clima De Alaska Durante Tanto Tiempo El campo Petrolero Pruzhoi Sigue siendo El campo Petrolero Más grande De América Del Norte Y se encuentra Entre los 20 Campos Más grandes Jamás descubiertos En todo El mundo Mi primera vez En Alaska En 2016 Tuve un Casi congelamiento En mi pie derecho Porque cometí El error De quedarme Sin movimiento Toda ahí Lela Fotografiándolo Como estaba Totalmente Congelado La verdad Es que Lo hicimos Con una Temperatura De menos 40 Y para nosotros Fue una Experiencia Increíble Hoy estamos Una vez más Aquí En verano Y bueno Es otra cosa Es totalmente Diferente A lo que se puede Apreciar en invierno Hoy en día El oleoducto Transalaska Es una Atracción Turística Popular Especialmente Para aquellos Que desean Obtener Una fotografía De sí mismos Tocándolo Bueno Nos encontramos En el camino Otro glaciar Llamado Worthington Y bueno Vamos a caminar A ver Si corremos Con la Suerte Del Kastner O llevamos Una Mejor impresión Como pueden ver Pues estaba Todo desolado Obvio Ya no hay Muchos turistas Para esta fecha Estábamos cerca De 20 de septiembre Fin de temporada Sin embargo Bueno Es un poquito mejor Porque así Uno tiene el camino Despejado Nos fuimos La condición Está mucho mejor Como pueden ver Es un camino Está pavimentado Y al final Van a ver Que tiene como Un observatorio Tiene unos binoculares Pero bueno Lo mismo Está En descongelamiento En deshielo Es el que se ve Al fondo Como pueden ver Entonces Prácticamente No se ve De cerca Esto es lo más Cerca que se puede ver Pero bueno Nosotros Dejándonos llevar Por las emociones Nos paramos Tomamos fotos Ya no teníamos El dron Con nosotros Porque bueno No les he contado Que el dron Sufrió un accidente En una hélice Y se nos cayó En Chenna Hut Así que bueno Nos conformamos Nos conformamos Con fotografía Con videos Y nada Compartiendo De la experiencia Que nadie nos los cuente Que nadie nos los contó Nosotros estamos aquí Esto es lo más cerca Que se puede apreciar El glaciar Worthington Todo esto Está en el Highway Richardson Vía a la ciudad Al puerto Pesquero Valdés Ya esto Lo leímos De salida Donde te explican Que es normal Que esté así En descogelamiento Porque estamos En el verano Así que Seguimos Nuestra ruta Para llegar A lo que es Nuestro destino Final El puerto De Valdés Y llegamos A Valdés Valdés Es un pueblo De Alaska Encajado Entre montañas Con picos De nieve En un entrante De Prince William Sound De aguas De azules Intensos Rodeado De glaciares Y vida silvestre Esto que ven Aquí Es un glaciar Llamado Velo De novia Y luego Nos encontramos Con otro Llamado Cola De caballo El clima Aquí es Demasiado Rico Bueno Porque Imagínense Está rodeado De tantas Cascadas De los glaciares Es maravilloso Es maravilloso Y lo más hermoso Que hemos visto En esta travesía Miren que belleza Nos desviamos A Allison Point Porque Nos recomendaron Entrar aquí Era un bebé Era un bebé Aquí se los pongo En cámara lenta Para que lo puedan Apreciar Lamentablemente Con lo que Estábamos grabando Veníamos lejos Hicimos acercamiento Pero bueno La imagen Se ve así Un poquito Borrosa Pero la verdad Nosotros estábamos Súper Súper Emocionados Porque en todo El viaje No habíamos visto El primer oso Que miren Este es un bebecito Y luego Luego Se metió Entre la maleza Día al mar ¡Ay! Se nos fue Bueno Estamos aquí Ya En el Solomón Gulchery Creo que Así se dice Es donde Vienen Bueno Ahí está un señor Tomando fotografía Porque obviamente El paisaje Es hermosísimo Se los dije Al principio Las aguas De azules Intensos Que rodean Valde Eso no tiene Descripción Alguna Esto que ven Al fondo Son leones Marinos Y estos canales Que están viendo A la derecha Es por donde Esta compañía Vuelve a soltar El salmón Una vez Que le ha quitado Los huevitos Para Crearlos Se llama Solomón Gulch Es un sitio Donde todo el mundo Separa Turístico Ahí hay un Un tour En pantalla Donde Les explican Que Se hace Aquí Así que Quiero que ustedes Disfruten Como lo disfrute Yo De esto Que les voy A seguir Mostrando Miren Que belleza Mi gente Miren Que belleza Les cuento Que hemos llegado Aquí a Valde Sin programarlo Porque la verdad Es que la lluvia Nos ha cambiado Nuestros planes Y bueno Hemos manejado Seis horas Desde Por lo norte Para llegar Aquí Y la verdad Es que es Una belleza Ahorita Vamos hacia allá Que es ya El pueblo De Valde Estamos en un punto Que se llama Allison Point Que es donde Se pueden ver Los leones marinos Y también Los pozos Pero estos Son una belleza No se parecen A los de San Francisco Ay Miren Que cosa Más bella ¿Por qué? Tienen un criadero Salmón Aquí Y aquí Es donde los tiran Al mar Pero por qué Los tiran Porque no son El tamaño No, no, no Es un criadero Para el mar O sea De aquí Agarran los jovecillos Ya se trago uno Mira Del río De acá arriba Tienen unos Los atrapan Y les quitan los jovecillos Para crear más Entonces de ahí Los sueltan Los están soltando Y ellos se los comen ¿A qué crees? ¿Por qué crees que están aquí Los coñamanes? Entonces esto ¿Qué es? Este es agua Del río Pero ¿Cuál es la función De esto? Se llama Es una escalera Ellos los van soltando Por aquí Van y salen por allá Y desembocan allá Ah, ok Ay, mira Estos se están besando Miren eso Mira, mira Estos Ay, miren Te estoy haciendo Una relación De ese hombre Que está mal jugando Que belleza Miren Ay, están jugando Miren que cosa Pabeña Pura, Dios mío Bueno, imagínense Porque es nuestra Sexta vez en Alaska Dios de mi vida Ay, mira Como lo cachó Lo cachó Lo cachó Mira que belleza Ay, me salto algo Ay, me salto algo Ay, me salto algo Ay, me salto algo Mira, se está rascando la oreja Mira Ay, mira Ay, mira No me molestes, Luisa Ay, se parece a nada Ay, hermosa Hola, hermosa Hola Vengo de San Francisco A verte Hola, cosa hermosa Ay, hermosa Salúdame Salúdame, hermosa Anda Salúdame, hermosa Salúdame, hermosa Salúdame Hola, Luisa Hola, Luisa Ay, no Qué hueva, Luisa Trabajé overtime Anoche, Luisa Pero ve el color De ellas son café Y aquel son más oscuros ¿Se fijaron? Mira Verdad que parecen humosos Cuando solo tienen la cabeza afuera Se ven demasiado bellos Guau Ay Ay, no está cachando Miren qué espectáculo Qué belleza Ay, Dios mío Esos son los que vienen de arriba Mira, 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 mira Esos son guajos Esos son guajos Aquí está Aquí está el video de introducción Román Bueno, ustedes saben que en el frío Da mucha hambre Así que la tribu Esta tribu de cinco Veníamos hambrientos Después de ocho horas de carretera Les dije al principio Son seis horas ¿Verdad? Desde Fervan Hasta Valdés Nosotros salimos Desde Polo Norte De una selvita ahí Que se llama Salcha Donde está nuestra cabaña Pero bueno La cosa es que Como ya era fin de temporada Muchos de los establecimientos Ya estaban cerrados Y bueno Nos costó tantito Encontrar Un restaurante Y bueno La verdad es que Este era el único Para serles sinceros Que estaba abierto No había una heladería No había solamente Este restaurante Y un supermercado Safeway Así que bueno Decidimos bajarnos aquí Aquí le llevo El menú El ID Porque el ID Es piqui para comer Porque es vegetariana Pero bueno Se convenció Y no había de otra Aquí fue que nos metimos Un poquito cariñoso Pero bueno Esto es Alaska La verdad es que Valió la pena Ese plato que ven allí Pues ordenamos uno Para mi esposo Y para mí Es el famoso Plato xopino Que dicho sea de paso Me enorgullece decir Que fue inventado Aquí en la ciudad De San Francisco Este tiene base De tomate Pero la verdad Que estaba muy rico Y bueno Ya después que comimos Nos fuimos a caminar Por aquí Por el muelle Y descubrimos Que esos señores Que están allí Al fondo Ellos mismos Están preparando El pescado Que acaban De traer Y la verdad Es que fue Muy interesante Platicar con ellos Le hicimos muchas preguntas Sobre todo El tema De lo de la licencia Para pescar Aquí En Alaska Y al parecer No es Nada difícil El señor El señor El señor nos dijo Que bueno Si vives aquí No te cuesta nada Pero la verdad Es que nos pusimos A investigar Y cuesta 25 dólares Para un residente Alasqueño Y 125 dólares Para un foráneo Eso sí Para cada tipo De salmón Es una licencia Es decir Está el pin salmón Y está el salmón Regular Por decir así Entonces Tendrías que Sacar Las dos Licencias Una vez Que obtienes Tu licencia De pesca Tendrás que leer Las reglas Y regulaciones Estatales Las normas Y regulaciones De pesca Ayudarán A asegurar Poblaciones De peces Saludables Hoy Y para Futuras Generaciones Ay mi gente Acabamos de comer Y quedamos En un oscuro Pero estamos Enamorados De este puerto De Valdez De verdad Que es Muy lindo Claro Obvio No es para venir A vivir aquí Pero Se disfruta El clima Está Un poquito frio Aunque les cuento Se dice que Valdez Córdoba Es uno de los Mejores lugares Para vivir En Alaska Porque vivir En Valdez Ofrece a los residentes Una sensación De austeridad Suburbana Y la mayoría De los residentes Son dueños De este puerto Que es Hola De este puerto De este puerto De los residentes De los residentes De los residentes cómo es que se prepara, pero bueno, así en esa olla se ve, mmm, miñón, miñón, Dios mío. Les cuento que no se necesita lancha para pescar, ¿ok? No, para nada, desde la orilla. Ella misma lo hizo en aproximadamente tres horas. Cuando le pregunté, eso fue lo que me respondió. No, 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 no. Sí, había una salla con tres bebes. Oh, un pequeño bebes. Sí, vimos solo uno. Lo que vimos, lo que vimos, puedes decir que era un bebes. Ok, tal vez, tal. Sí, sí, es un pequeño. Bien, bien, bien conocido. ¿De dónde eres? Bay Area San Francisco, y ellos son de Nueva Carolina. So far. Yeah, thank you. Bye. No me escuchaste lo que te dije. La señora nos enseñó cómo... No, los prepara para ahumarlos. Ella misma los pescó en tres horas. Vive en Palme las seis horas de aquí. Elida está allá. A ver. Elida, vente. Bueno, amigos, ya para nosotros despedirnos. Nos vinimos a caminar a este muelle de Anide y yo. La verdad es que comimos muchísimo. Nos hacía falta esa caminata. Muy agradable el clima. Y bueno, por ahora no me queda más que decirles muchísimas gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado. Nosotros ya, ni modo, a prepararnos para agarrar carretera hasta nuestra cabaña. Bye. 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 Bye.